El Parlamento de Nueva Zelanda aprobó este 2 de abril en una primera votación la ley que busca prohibir la posesión de armas semiautomáticas de estilo militar y todos los rifles de asalto, luego que este tipo de armamento se usara durante la masacre de 50 personas en dos mezquitas de Chris George. Un total de 109 parlamentarios votaron a favor de la iniciativa por un solo voto en contra en una sesión nocturna de la Cámara. El Parlamento neozelandés tiene previsto que este mismo mes quede refrendada la medida, que aún debe ser votada en dos ocasiones y que busca prohibir la posesión de armas militares semiautomáticas y rifles de asalto, como las utilizadas para perpetrar la masacre. El superintendente de la policía, Mike McBride, hizo una demostración en la sala y frente a los políticos sobre lo sencillo que es manipular algunas armas para lograr que sean más potentes. Entre estas armas mostró una R-15, el tipo utilizado en el ataque terrorista de Chris George, así como una variedad de AK-47 y algunas escopetas. El 15 de marzo, 50 personas murieron y otras 48 resultaron heridas de gravedad en el doble ataque perpetrado en dos mezquitas de Chris George, la mayor ciudad de la isla sur del país, en el día del rezo musulmán del viernes. Notimex.